Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles, de la semana del día lunes 26 de diciembre del año 2022, al domingo 1 de enero del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Bueno, siendo fin de año, voy a abrir los comentarios y fin de mes. Y la próxima semana voy a subir la liga para el oráculo anual, que todavía no lo he hecho, así que no tengo ni idea cómo voy a pintar. Espero y asumo que pinte bien que esté, porque la verdad, desde un punto de vista personal y profesional y colectivo, yo creo que a mucha gente no les ha ido muy bien en este año. Bueno, y no es por quejarnos, pero digo, ya lo vemos con la Ucrania, que puede ser peor el asunto. Pero sí, ha habido mejores años. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que dice el oráculo anual. Y como dije, la próxima semana lo voy a subir. Y ya con el oráculo del 2 al, qué sé yo, que será el 8 o el 9, pues entonces ya subiré la liga, ¿ok? Bueno, pues ¿cómo están? Hoy es jueves, digo viernes, perdón, 23. Mañana ya es Nochebuena, pasado mañana es Navidad. Pues espero que se encuentre todo el mundo muy bien. Y en mi caso, sí salió algo de la semana pasada, pues que se me hizo fuerte, resultó que tengo la presión alta. Y que tengo que tomar medicamento, lo cual pues para mi corta edad, sí me sorprendió. Espero que sea un capítulo eventual, que no sea algo que se vaya a quedar. Pero bueno, tampoco es algo de lo que me vaya a morir, bueno, espero. Pero pues no es una buena señal tener una presión alta. Pero bueno, esto como comentario personal. Y yo creo que voy a empezar a meditar más seguido para que baje la presión arterial. Asumo que es tal vez algo que se está reflejando ahorita como resultado de todo este año. Que en mi caso pues sí he estado ajetreado, pues llevando dos hogares administrativamente y pues con menos tiempo para mí. Y pues normalmente cuando pasa algo así es que el universo te está diciendo presta atención a ti. ¿No? Este, ya prestaste suficiente atención a los seres que te rodean o es atención de atenderte y quererte tú a ti mismo. ¿No? Muy bien, entonces empecemos con la lectura final de este año 2022. Y este, pues sí, a ver qué nos quería dejar saber la Virgen para esta semana. Estoy súper tentado en sacar esta carta porque está saliendo. Pero yo creo o pensé por lo menos de que no era la voluntad de los ángeles, sino... Bueno, que no era lo que debería haber hecho. Por eso la volví a meter. De mis cartas, escojo tres cartas. Ups. Normalmente, sí toma en cuenta estas cartas que salieron ahorita, pero hoy no. Hoy andamos más estrictos. Y hubiera salido la del perdón. Que esa... ¿Cómo se ha repetido tan bien? Bueno, con todas las cosas que pasan. Han pasado este año, sí son... Nunca está de más. Ahora, si sale aquí otra vez, es que sí era la que estaba intencionada. Y por último, las cartas de esa nación con los ángeles de Doreen Virchow. Como saben, las primeras son de también Doreen Virchow. Y... Ah, se me ha olvidado poner en vibración a mi celular. Entonces, bueno, si escuchan el celular. Con sus mensajes. No se dejen distraer. Bueno, empezamos. La carta de la Virgen María nos quiere dejar saber. O la Virgen María nos quiere dejar saber. Blessings. Bendiciones. Este cuadro me encanta. Y es un cuadro real. O sea, una pintura. Este... De un pintor realista francés que se considera el mejor de tiempos pasados. Y empieza con B de burro el apellido, pero no sé cómo se pronuncia. Ya ven que el francés es algo difícil de pronunciar. Pero bueno. Dice... Hoy cuento mis bendiciones pequeñas y grandes y me percato de los regalos, de los nuevos regalos que Dios tiene para mí. Entonces, bueno, pues suena bonito. Vamos a ver. Esa es de esta semana. Para finalizar el año 2022. La primer carta del día lunes y martes dice... Confianza. Cuando sale esta carta no solo es la confianza personal, de que tengas confianza en ti misma, en ti mismo, sino que tengas también confianza en la vida misma y en el proceso de la vida. Todo tiene una razón de ser. Hay veces que no entendemos por qué, que se nos hace injusto, pero todo es parte de nuestro aprendizaje. Y dice Arcángel Ariel, ayúdame a confiar en mí misma, en mí mismo y en los demás. Confío en el proceso de la vida. Estoy segura, estoy seguro. Yo soy una manifestación de Dios. Amén. Bueno. Y proseguimos miércoles y jueves. Sanación sanador. Y dice Arcángel Rafael, Tienes todas las virtudes para sanar esto. ¿Has considerado ser sanador o sanadora? Arcángel Rafael, Como tú me ayudas a sanar, yo apoyo a otros. Justamente en estos días donde cae esta carta, voy a ir al médico con el que ya tengo contacto. Y bueno, ya me mando medicamento por lo de la presión alta. Entonces, me llama la atención que justo, pues, lo atinado de las cartas, ¿no? Y viernes, sábado y domingo la carta dice, nuevo comienzo. Miren, mejor carta no puede salir para el año nuevo. Ok. Arcángel Metatron. Deja el pasado en el pasado, o sea, ya, lo que fue, fue, ¿no? Entonces, para el primero de enero, pues, igual y ya. Lo de la, este... Ay, presión alta. Ya resulta que era un episodio insólito y que no es algo permanente. Ah, deja el pasado en el pasado. Este es un nuevo comienzo. Cada día lo es. Reconoce tus logros y sigue adelante. Vuela. Vuela. Yo también siento, digo, como he dicho, no puede estar la tirada del próximo año, pero siento que el próximo año nos va a forzar a varios a salir de nuestra zona de confort. Nuestra zona de confort es lo conocido, lo habitual, ¿no? Lo que conocemos. Y va a ser como que, órale, salte a tu zona de confort y haz algo fuera de lo habitual para que pase algo fuera de lo habitual. Siento que por ahí va un poquito el asunto. Y, pues, vamos a ver qué, cómo sale la lectura. Pero como que presiento que por ahí va el próximo año. Y creo que también, en cuanto al económico, va a ser un año, no solo en lo económico, sino en general, un año más abundante. Este, pues, no lo fue tanto, ¿no? Este, no lo fue, digo, emocionalmente, para mí, por lo menos, no lo fue. Este, sí hubo muchas emociones, pero no muy positivas. Y, bueno, pues, lo que queremos es justo que sean las positivas, ¿no? Las que se resalten. Este, y económicamente también. Fue un año muy difícil. Y, pues, lo vemos también en las bolsas y demás, ¿no? De que, pues, bajó, híjoles, no sé, más del 10%, a veces hasta el 20% la bolsa. Y con eso los intereses de las inversiones y demás. Entonces, este, pues, sí, siento que el próximo año va a ir a mejorarse todo esto, ¿ok? Muy bien. Por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice... Estudio. ¿Ok? Puede ser que al salirnos de esta zona de control, que, bueno, ahorita lo siento como muy adelantado, porque esto es para esta semana, todavía de este año. Ya, ok. ¿Por qué decir? Es estudiar y prepararnos para salirnos de la, de fuera de la zona de control. Y me dicen, no, pues, o sea, estudiar todavía no, porque, pues, todavía no. Pero, piensa en qué podría ser algo, en mi caso, digamos, fuera de la pintura, que te apasiona, y qué podrías hacer para mejorar tu crecimiento espiritual y, o, tu situación económica, ¿no? Este, entonces, o mejorar una situación en general. No tiene que estar ligado con lo profesional o con el dinero, pero sí tiene un tinte por ahí. Yo siento que sí se libera esta energía de, digamos, poner un negocio nuevo, este, por decir algo. Entonces, las demás bendiciones vienen en automático. Así como respuesta de que sí, este, esto fue lo adecuado. Y eso no significa que dejes lo que estás haciendo. Es como algo adicional a lo que ya estás haciendo. ¿Ok? Bien, no sé, nada más lo estoy presintiendo que por ahí va el asunto. Tendría que hacer la tirada para el próximo año. Bueno, como fuera, te deseo una noche buena, llena de alegría, en compañía de tus seres amados. Pásatela bonito. Disfruta, disfruta de la compañía y el amor y cariño de la gente que te quiere y que tú quieres. Y al igual una Navidad llena de bendiciones, de bienestar, de salud, de dar gracias en el entendimiento muy consciente de quiénes somos y qué es lo que tenemos. Y desde el punto de vista de nuestras virtudes, ¿no? Yo siempre lo comparo cuando hay una situación negativa, personal o genérica. Digo, bueno, podría estar peor, ¿no? Podríamos estar como Ucrania en guerra. Podría estar como los 600 millones de habitantes que están migrando en el mundo buscando una posibilidad de vida mejor. O sea, desde Medio Oriente, ¿no? Los sirios o afganos o iraníes. O sea, ahorita, la semana pasada leí una noticia que... El Talibán prohibía ahora las universidades a las mujeres oficialmente, ¿no? De por sí ya no les gustaba mucho que tuvieran una educación. Y dentro de los acuerdos de paz que se hicieron para que se retiraran las tropas americanas de suelo afgano. Perdón, es Afganistán, no Irán. Pues era de que garantizaban la educación para las mujeres. Es algo que me entristece mucho porque le quita la posibilidad a un país. Y si te pones a ver, es muy interesante lo que es esa zona, Irán y Afganistán. Culturalmente, sobre todo en Irán, había mucho que ofrecer. Y hago la comparativa, aunque son dos países diferentes, pero entre chiítas y sumitas. Que es la bronca genérica. Pero bueno, en sí, culturalmente en Irán, por ejemplo, es lo que era antes Persia. Era uno de los potentados culturales y de las culturas más importantes que hubo mucho tiempo atrás. Y si te pones a ver también, qué sé yo, económicamente, ¿no? Y la destitución del emperador de Irán, a mí se me hace muy interesante. Y llegaron a refugiarse aquí en México, políticamente visto. Pero bueno, y en Afganistán, pues prohibieron, como decía, la educación. Por lo menos a lugares más superiores que es la universidad. Creo, de hecho, no estoy seguro que la preparatoria también, que lo mucho que pueden llegar a hacer es estudiar hasta la secundaria. Pero la intención es de que ni sepan leer ni escribir. O sea, no tengan acceso a la educación y estén condenadas a estar en la casa con los hijos. Entonces, bueno, cuando veo esas cosas o, qué sé yo, sobre todo de ese lado del mundo, donde sentencian a muerte al futbolista iraní por haber participado en manifestaciones. Y bueno, le imputan no sé cuánta estupidez, que nada tienen que ver, que espionaje y demás. Pero, este, y ya, lo más factible es que si lo llegan a sentenciar a muerte, todavía no se da el juicio. Pero la probabilidad es alta, porque pues ya llevan, por lo menos, creo que son cuatro manifestantes que hubo, que ya los ejecutaron, igual de 22 años, muy jóvenes. Y ahí, indistintamente de la edad y del mujer, hombre, del género, pues órale, lo que quiera hacer ese gobierno. Ahora sí, en Irán, es este, pues dar un ejemplo, ¿no? De, voy a matar públicamente a esta persona, para que nadie se atreva a levantarse contra el gobierno. Bueno, y está habiendo una revolución desde hace tres meses en Irán, cultural, digamos. No tanto el levantamiento de armas, pero cultural. Y bueno, pues no sé, este, yo creo que ya es tiempo de que cambiemos para bien. En todo el mundo, digo, ahorita toca esa zona, pero en México no estamos mucho mejor. Ahora sí que nuestro señor presidente, nuevamente, haciendo gala de su mala diplomacia y mal entendimiento de lo que es la política exterior, se enfoca ahí con el Perú y con España, en vez de ocuparse de los problemas reales de México. Pero son distractores, nada más. Y la verdad, México está muy mal en muchos aspectos. Y yo creo que esto, esta bomba que se está creando, va a explotar en dos años, ¿no? Cuando sea la transición de gobierno. Aunque lo más factible es que vaya a quedar el mismo partido, morena, como lo fue con el PRI. Que creo que piensan que van a poder regir 70 años, como lo hizo el PRI. Y ahí va a explotar probablemente la bomba económica y financiera y en diferentes aspectos. Y ya veremos qué es lo que pasa, pero lo más factible es que vaya a haber nuevamente una devaluación del peso. Y toda la gente que había progresado hasta cierto grado, pues se hunda más. Y la gente que de por sí ya estaba mal, pues su probabilidad de salir del lobo sea mucho mayormente infinita. Bueno, pero este canal, aunque es espiritual, y toca a veces estos temas económicos y políticos, es que tienen que ver, ¿no? Es lo que nos, digo, es parte de la vida. Y entonces, aunque muchas veces trato de ser muy neutro y de no meterme, al fin y al cabo, como es mi video, pues sí. Sí me meto y sí doy parte de mi opinión. Entonces, bueno, puede ser que ahí dos o tres personas se ofendan y no estén de acuerdo con mi punto de vista, pero es el mío, punto. Y por lo mismo, lo externo, ¿no? Entonces, pero en cuanto a presentimiento, sí creo que ya el próximo año debería haber como un cambio hacia lo positivo, porque ya llevamos mucho tiempo con esta energía tan negativa, ¿no? Y yo creo que empezó, pues por los tiempos más o menos de donde empezó todo el espionaje y demás con Snowden. No sé si se acuerdan, el americano este, que después de todo Rusia le dio cabida política y refugio. También es muy irónico, uno de los países que menos respeta los derechos humanos y que es enemigo de los Estados Unidos le diera asilo político. Entonces, yo creo que desde esa época, entonces tendría que checar, pero yo creo que son como 10 años para atrás, si no más, empezó a darse todo este cambio de energía, ¿no? Y ya desde entonces estaba yo hablando de, tenemos que cambiar nuestra actitud, tenemos que cambiar, ser menos opuestos, ¿no? Y eso es lo que critico mucho en el gobierno actual, como lo fue también en el Brasil, con Bolsonaro, ¿no? Y con Trump, y con Marine Le Pen en Francia. O sea, es un fenómeno genérico, no tiene que ver ni con la cultura ni con la región, sino simplemente hay esta energía que cada vez es más fuerte que de los puntos de vista extremos, ¿no? Pero bueno, creo que es tiempo de unirnos y llegando nuevamente a esta semana, pues te mando bendiciones, espero que el trabajo interno que nos toca por hacer todavía en esta semana, lo disfrutes y internalices todos los objetivos que te quedan por hacer. Y es como lo normal, ¿no? De que para año viejo y año nuevo estamos en año viejo con los propósitos para año nuevo. Muy bien, te mando muchas bendiciones donde quiera que te encuentres y esperemos que el año 2023 sea un año mucho mejor para todos nosotros. Con mucho amor, bendiciones, namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!